Tu tienes unos ojitos y una mina a la traidor Tu tienes unos ojitos y una mina a la traidor Que se han metido en mi alma, atormentando mis horas Que se han metido en mi alma, atormentando mis horas Para qué querer si después, tú me olvidarás si después Tan solo un recuerdo yo solo seré Para qué querer si después, tú me olvidarás si después Tan solo un recuerdo yo solo seré No quiero un cariño que haga padecer Tu tienes una boquita tan roja y prometedora Tu tienes una boquita tan roja y prometedora Que al contemplarla se agita Las ansias que me devoran Que al contemplarla se agita Las ansias que me devoran Para qué querer si después, tú me olvidarás si después Tan solo un recuerdo yo solo seré Para qué querer si después, tú me olvidarás si después Tan solo un recuerdo yo solo seré No quiero un cariño que haga padecer Yodolfo Barbosa viva Con el trébol Mercedino Rodolfo Barbosa viva Rodolfo Barbosa viva Con el trébol Mercedino Aquí tienen la tonada Se la brindan sus amigos Para qué querer si después, tú me olvidarás si después Para qué querer si después, tú me olvidarás si después No quiero un cariño que haga padecer ¡Suscríbete al canal!